Hola bonbones, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy acompañada de mi amiga Judith y os voy a enseñar mis primeras compras en las rebajas. Judith las va a ir sacando y os voy a ir hablando de ellas. Va a empezar al boleo. En primer lugar es de Mirabia, de la tienda de Mirabia. Y ella va a dar su opinión totalmente sincera. De Barbie. No soy muy fan de Barbie la verdad, pero bueno. A ver. Yo me voy. Vale. ¿Qué es? Es un chándal con capucha de Barbie. Talla bastante grandota, ¿no? Sí. Y eso que es una M. Pero es bastante grande, sí. Pero da. Da porque es grandota, la verdad. En la parte de adelante hay esta serigrafía que pone... Come on, let's go party. Let's go party. ¿Qué quiere decir? Vamos, vamos a la fiesta o algo así, ¿no? Es en el color este chicle. Por la parte de atrás no pone nada. Las manguitas son así. Termina en puño. Y la capucha es ajustable. Y tiene peluchito por dentro, súper calentita, la verdad. Sí. Y esta sería la parte de arriba. Y esta, la parte de abajo. Esta sí que ya la veo más estrechita. Yo que, bueno, eso. La veo más estrechita. Aquí aparenta mucho, pero no. Es bastante estrechita. Tiene aquí el logo de Barbie. Bueno, lo mismo que pone en la parte de arriba. Lo pone en el lateral de la pierna. ¿Mi opinión? Sí, pero un segundo. Viene también que eso es importante para ajustarlo. Porque, por ejemplo, hay chándales que no. Y yo, sinceramente, prefiero que tenga esto a que no. Vale. Y ahora va a decir... Ah, mira, tiene puñito también abajo. Y puño abajo. Mi sincera opinión. No me gusta. No me gusta. Me gustaría como pijama. Como le llamo yo, desde pequeña, un chándal pijamal. Vale. No me gusta, pero no soy de chándal. Vale. Yo, ahora voy a ser sincera. Yo no lo cogí para ir a la calle, sino que lo cogí para andar por casa. Vale. Y para andar con el perro un rato. Vale. Pero no lo cogí, la verdad, no lo cogí como chándal para ir a tomar un café o para bajar al centro. No, no, porque no me gusta. Es cierto que, si os soy sincera, no veo que sea de muy buena calidad. Yo creo que a esto le van a salir pelotillas. Puede ser, pero calentito seguro. Calentito sí que es. Sí. Entonces, para estar aquí en casa, que yo sea una persona... Yo no sé tú. Yo cuando estoy en casa, no soporto estar con la ropa. Yo me tengo que poner un pijama o algo que esté cómoda. Yo voy para la cama y es cuando me pongo el pijama. ¿En casa estás con la ropa? En casa estoy con la ropa. Yo no soy capaz. O con una gata o con lo que sea. Y menos si son vaqueros. No soy capaz. Sí. Yo nada más llegar por la puerta, me saco el calzado y ya directamente me voy... Si me voy a duchar, obviamente, me voy para bañar. Pero si no me voy a duchar, porque ya me he duchado por la mañana, pues yo sinceramente lo que hago es ponerme o un chándal o un pijama o ropa para estar en casa. Y nada, la verdad que lo cogí porque bueno, porque es Barbie, voy a ser sincera, porque me gusta. Pero bueno, no es un chándal para ir a salir ni para... Bueno, a lo mejor para ir un momento a hacer la compra, pero creo que tampoco me atrevería, la verdad. Y nada, esto sería lo de Mirabia. Os voy a decir el precio, porque sí que lo puedo decir. Me salió el chándal por... chun, 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 chun. Espera. ¿Qué se complica esto? No tengo la opción de mirar mis... Sí, mis pedidos. Ah, mis pedidos. Vale, sí, está aquí. 23,92 euros, porque tenían una promoción en la tienda que me descontaban 50 céntimos. Entonces su precio fue de 23,92 euros. Muy bien, seguimos. 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 Esta capadora bomber sí que me gusta. Ya lo tengo que decir. Es preciosa. Está como envejecida, como que es una bomber de hace 20 años que la has puesto muchísimo, pero me encanta. La veo muy vintage. Me encanta, me encanta, sí. Es bastante acolchada. Súper acolchada. Es de Sara, que no lo dijimos. Esta la compré en tienda física. A ver. Su precio era de 59,95 euros y yo la cogí por 39,99. Me encanta. Pero esperar un segundo, sí, efectivamente. Me encanta, me encanta. Me la llevo, ¿eh? Esta sí. Lo de Valde no, pero esta... Ah, pues mira, te queda bien, te favorece. Muy guay. Pues no sé si ahora la seguirá. A ver, vamos a ver si la siga viendo en tienda. Es muy guay. Me encanta. Igual esta va a estar más rara de bajada, ¿eh? Porque ya empezaron la segunda rebajas. Sí. Pues me encanta. Vale. Se acertan regalos para mi cumpleaños. Vale. ¿Y la etiqueta dónde está? Está aquí. Eh... Agotado. ¡Oh! Pero mira, ahora está a 13 euros. ¡13 euros! ¡13 euros! Te voy a mandar el enlace por si acaso la repone. Me muero. ¡13 euros! ¡13 euros! ¡Oh, vamos! Ah, que no lo dijimos. ¡Ay, mira! Tiene para ajustar aquí todo. Muy guay. Bueno, viene con cremalleras. Me encanta. Lo que son en los laterales. Pero vamos, yo no sé aquel de allá, pero este... Ah, vale. Sí. ¡Ay, mira! Con forro polar. Con forro polar. Está genial. Eso yo ya lo sabía, ¿eh? Y es súper gordita. Dentro debe de tener así como el típico este... ¿Cómo se llama? ¿Como plumas? Sí. Es que es duro. Sí, sí. Es súper acolchada. Súper. Viene como con pelotillas, como en el nórdico. Sí. Pues igual. A ver. Muy guay. Esta sí que me gusta muchísimo. Pues sí. Bueno. Recubrimiento... Revestimiento... No pone lo que está por dentro. Sí que lo pone, pero bueno. Tejido base... Bueno. ¡Ah! Espera, no. Pues no... No. Pues no sé. Pone de tejido base y... Ah, poliéster. Sí. Pero el poliéster es esto. Lo de dentro a lo mejor también. La fibra del poliéster. No sé. No lo sé. Pero está genial. Pero la verdad es que muy guay. Está muy chula. Y por 13 euros vamos. 13 euros ahora, que a mí me valió para nosotros. Joder. Pues sí. Pero bueno. Vale. Verska. Ese lo cogió online. Hago los honores. Hacen los honores que está sin abrir. Entonces, la cazadora, ok, ¿no? Me encanta. Es así. A ver, a ver, ¿qué compro esta chica? ¡Ah! Mira qué bien compra. Una sudadera. Oversight. Porque es una talla M y es grandota. No, creo que es una S. Sí. Espera. Ah, perdón. Es una talla S. Sí, sí. Es muy guay. Sí. Sí. Bueno, pone Pittsburgh. Sí. Sporty 75 Youth. Es 1975 Pennsylvania. La talla es la S. Está muy guay. Costaba 17,99 y yo la cogí por 9,99. Muy chula. Y es de Verska. Y nada, por la parte de adelante está serigrafiada, rollo americano. Y por la parte de atrás no viene nada. Y las manguitas son así en puñito. Muy chula. Y no tiene capucha. A ver, dentro... Ah, dentro tiene polar. Sí. O sea, muy guay. ¿Veis? Fibra polar. O sea, que calentita es. Pero vamos, que para hacer una S yo creo que aquí comemos las dos, ¿eh? ¿Podemos hacer la prueba? Yo creo que sí. Sí. La cabeza igual no nos coge, pero el cuerpo... Vamos en plan si a mesas. Ah, te gustó, te gustó. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gustó, me gustó. Soy muy fan de las prendas blancas y... Aunque es un aparente, pero bueno, sí. También soy muy de negro. Por el mismo estilo... Sí. Tenemos esta negro. Habla de ella. Nada. Lo mismito que la otra, con los puñitos también con... Bueno, apretaditos. Después nada, cuello redondo y después también la fibra esta calentita. Para el invierno es genial. Esta es de Manhattan, New York City. United States... Selección. Athletics. Ah, y Athletics. Muy bien. Muy bien. La talla también es la S. Sí, la talla S, 9,99 en vez de 17,99. Y con 99. Muy guay. Muy guay. Muy guay. Pero son bastante oversize, ¿eh? Sí. Eso para ser una S... Sí, la verdad es que sí. Parece una L, ¿eh? Vale. Pues... Continuamos. Continuamos. Vamos a ver. Ese es el mismo... Vale. Sara. Sara, sí. Ah. Muy mona. Este jersey lo había cogido de nueva colección. Vi que lo habían rebajado, lo devolví y me lo volví a coger. Porque, a ver, una no es tonta para tener la misma prenda. Pues sí. Eh... Más cara... Es una tontería. Con botoncitos... Es azul marino. Muy chula. Muy chula. Os voy a... Es un punto gordo, la verdad. Pesa. Es cropped. Sí. Pero no tan, tan, tan cropped. Me encanta. Una talla M. Este es una M. Vale. Su precio era de... Lo pone ahí, creo. Su precio era de 25,95. Seña. Sí. Sí. 25,99. Yo me la compré por 17,99 y ahora mismo en tienda que está agotado por 7,99. Madre mía. Y esto incluso con una camisa blanca por abajo. Por debajo, con los pantalones con un cinturón y que se te vea así un ratito. Me encanta. Entonces, ¿este te gusta? Eso sí. Aparte, este ejercicio sí que lo veo de buena colita. Ahí lo tengo. Muy parecida. Muy chula. Me encanta. Vale. Faldita. Es falda pantalón. Me encanta. Me encanta. ¿Qué tonofilia? ¿Qué es? Un kaki. Un kaki. Así, no sé cómo decir. La verdad. Tiene el pantaloncito por debajo. Oliva oscuro. Ah. Y lo bueno es que algunas se ve el pantalón por detrás, pero esta no. Esta... Por detrás es falda. 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 Y por dentro el pantalón. Muy guay. La veo enana. A mí no me coge ninguna oreja. Pero... ¿Veis? Hace así todo completamente desfilado. Sí. La talla que cogí en... Una M. Me parece enana. Es que Zara la verdad es que para las faldas son enanas. O sea, enanas. O sea, enanas. Bueno, a mí que yo tengo cadera y tal, me parece enana. Vale. Eh... La etiqueta está mal, eh. Espera un segundo porque la etiqueta está mal. El... Valía 22,95. Yo la cogí por 12,99. Está muy bien. Y en estos momentos que también está agotada, eh... 9,99. Pero bueno, Zara hay que ir entrando porque hay revoluciones y se pueden conseguir, ¿no? Pues sí. Y la hay más tonos, eh. Por ejemplo, la hay en este tono de aquí. Y la hay en negro. Que en negro sí que no lo han rebajado. Que yo creo que se puede ver que es de continuidad. Que yo lo que no entiendo es porque unos colores los ponen como continuidad y otros de rebajas. Yo la verdad es que no voy a seguir hablando de las rebajas porque a mí este año me han parecido. Una capa. Por no decir otra cosa. Otro paquete sorpresa. Sin abrir. Yo no sé cómo ella se mantiene aquí sin abrir los paquetes. Porque yo... Eh, tú estás aquí. Estás mirando la cantidad de paquetes que tengo. Me vuelvo loca. Vale, puse un paquetito de esta que está sin abrir. Vale, sorpresa. Vale. Esto ya lo habéis mirado en otro hall. Me encanta. Pasó lo mismo que con el jersey azul marino. Bueno, yo me lo compré, lo pusieron de rebajas y yo lo devolví. Me encanta, me encanta. Precioso. Es rollo militar. Es un verde muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Precioso. La talla es una L. Sí, porque ya me habíais mirado en el hall que me quedaba un poco, sobre todo por las boobies apretado. Muy guay. Entonces lo cambié en la talla L, la cogí, luego fue cuando la rebajaron y fue cuando volví a cambiarla. La talla es la L. ¿Pone cuánto valía? 25,95 pero tiene como 5 etiquetas aquí, una cuesta tras otra. Vale. 25,95. Vamos a ver. Ah, costaba 45. Ah, no, no la conseguí en las rebajas. No, no, no. He metido la pata. No, no. He metido yo la pata. Me equivoqué con el jersey. Esta no la conseguí en las rebajas y lo que hice fue cambiar la talla. Había cogido la L y ahora cogí la L. Pero no, esta no la conseguí en las rebajas. Muy chulo. Acrobado. Entonces salió 25,95. Y ahora mismo en las rebajas está a 3,99. ¿3 euros? 4 euros, tía. No me digas. Y yo la cogí por 25,95. ¿Pero cuánto le pueden ganar a una prenda de ropa para dejarla a 3,99? 21 euros me ahorraría, eh. Toma. Depresión. Bueno, después de este desembalaje, Lourdes nos va a coger una depresión que nos ha levantado de cama. 21 euros, tía. Que no podíamos ir a cenar. Madre mía. Nos íbamos al talazo. Bueno, aquí hay un paquetón. Ya no es un paquete. Ya es un paquetón. Bueno, entonces, ¿esto te gusta? Me encanta. Vale. Por 3,99 me lo compraría también. Yo también. Una pregunta. Antes de que sigas abriendo. ¿Eso cómo lo pondrías tú? ¿Con qué lo pondrías? Yo le pondría una camisa por abajo. ¿Camisa en plan vestido? Camisa... Sí. No, no, no. En plan vestido no. En plan vestido no. En plan vestido no. Incluso, no sé si en la... Tendría que ver el verde que tiene la falda. Si le combinaría. Para poner una blusa, que no se me vea la falda, pero llevar la falda por abajo y una blusa blanca y el... Vale. Es que no sé si está aquí. No. Creo que no. No sé dónde la tengo. Es que yo la cogí para combinar con una... Ah, sí. La vas a ver. Mira, la tienes aquí. Vale. A ver si a ti te gusta mi idea. Vale. Guau. Vale. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos muchas cosas. Porque Lourdes se nos vuelve loco con las rebajas. El primer pedido de rebajas. Guau. Quedan muchísimos. Una cazadora de polipiel. Trent. Estilo Gagardina. Muy guay. Pues sí. A ver, vamos a desabrocharla. Aquí marcaba 59,95 y es una talla S. No creo que me sirva. Vale. Yo la cogí por 39,99 y sigue estando al mismo precio. O sea, con este producto no han hecho... Ay, que se diga. No han hecho segunda rebaja. Es muy guay. Ay, qué mona. Te queda muy bien, eh. Pues nada, ya. Me la llevo. Me vamos a quedar. Hasta luego. Pero... No, no. Es larguita. Súper larga, vamos. O sea, muy larguita. Me da... Me da por... Yo soy alta y me da por... Debajo de las rodillas. A ver, gírate. La verdad. Es muy guay. Aquí viene con... Esta abertura. No, te queda muy guay. Muy guay. Es una S. Alucinante, me sirve. O sea, no... No, viene... Viene grandota. Viene super grande. Pues yo no sé si la liaría, eh. Super grande. Sí, porque... Igual tendría que haber... Bueno, a mí no me queda para... Yo me tendría que llevar una M. Pero bueno. Que... Que sirve. Guay. Pues... Está guay. Lo que pasa es que lo que no entiendo es... Algunas prendas sí que hacen segundas rebajas y otras solo... ¿Y esta al final? Está al mismo precio por el que yo me la cogí. ¿59? No, 39,99. Ah, porque aquí marca 55. Pero no hicieron segundas rebajas. En cambio, por ejemplo, el corsé y estas cosas sí que hicieron segundas rebajas. Bueno, tú ponte a pensar que nada. No tienes nada. Es muy guay. Un 10 también. Me encanta. Vale. Me encanta. Dámela para aquí que la pongo ahí. No pasa nada. Tengo aquí. Ah, que monada. Me encanta. Espera, que creo que esto está un poco girado de más. A ver, así. Un top muy chulo. Es palabra de honor. Muy chulo. Con la tendencia esta de bolsillos y cremallera. Las dos cosas que están actualmente en tendencia. Es de un verde como el otro. Sí. ¿Sí? Sí. Pero la forma es totalmente distinta. Muy bonito. El otro parecía más tipo chaleco. La talla es... ¿Cuál? Es una L. Vale. Espera que voy a buscar. ¿Pone ahí cuánto valía? 29,95. Vale. Yo me lo cogí por 15,99 y vale en estos momentos 3,99. Esto es un delito, eh. Madre mía. Y está agotado. No, lógico. Por 4 euros. Eh... ¿4 euros? No te comes ni un bocadillo. Ni un Happy Meal. No. Ni un Happy Meal. Vale. ¿Y ese con qué lo pondrías? ¿También con una camisa blanca? ¿Lo llevarías suerte? Es que ahora en invierno. Es que ahora en invierno tienes que meterle algo por debajo. A no ser que vayas a una discoteca o algo. No iría cuerpo... Descubierto. No. Yo no. Entonces siempre... ¿De una camiseta? ¿Tú crees que le quedaría bien? Uff. Habría que probar. O camisa. A mí me gusta mucho camisa. Me encanta. A mí también. A mí también. Vale. Siguiendo del mismo estilo, por así decirlo, tenemos ahora este. Mira, espera que lo voy a abrochar, que está aquí desabrochado y así lo veo mejor. Es un top palabra de honor, en color gris, que este año el gris es uno de los colores de más tendencia. Viene también con la tendencia de las... Evillitas. Evillas. Evillas. Gracias, Yu. Y aquí en el lateral, la cremallera invisible. Sí. Aquí, en este lado. De aquí. No. Ah, no. Me dio la sensación en este. En este. Sí. Que, a ver... Ah, sí, está aquí. Sí. Y... Ah. ¿Lo abres por debajo? Sí. Ah, es una cremallera que se abre por abajo, no se abre por... Por arriba. Y a ver qué tal va, porque yo no sé tú, pero yo tengo comprado... Pues algunos son más fáciles hacia abajo que subiendo. Yo nunca tuve una cremallera hacia abajo. Sí. Yo creo que no. Pues yo sí. Y algunos... Y es así. El... La tela es como desastre. Por así decirlo. Está muy bien. Y el gris es como jaspeado y aquí hace como la forma del pecho. Sí. Eh... A ver. ¿Tiene etiqueta? Sí. La talla es la L. Y... 22,95. Y pasa a ser. Ese era el precio original. Yo la cogí por 12,99. Y ahora mismo está a 3,99. Agotada, lo más seguro. Y agotada. Obviamente. Vale. Este chaleco. Este chaleco yo lo cogí. Lo rebajaron. Y lo devolvieron. Y me lo cogí de rebajas. Hombre. Tontamente. A ver. Es exactamente el mismo. Talla S. Ay, que no se ve. 29,95 era el... El precio original. Yo lo cogí por 19,99. Y ahora mismo está a 9,99. O sea, ya me hubiese ahorrado 20, 30, 50... No lo pienses. 50 euros. No, no. Va a ser mejor que no. No lo pienses. Ah, mira. Vale. Ahora tenemos... Ese pantalón. Eh... Yo ya me lo había cogido en gris. Para mí es un pantalón que... Que sienta genial. Es súper cómodo. De muy buena calidad. Viene con el cinturón. Sí. El precio original era de... No pone. Aquí. Perdón. 29,95. Una S. 29,95. Talla S. Eh... Y... Yo lo cogí por 19,99. Y en estos momentos vale 12,99. En el anterior yo cogí una talla XS. Pero solo la pude conseguir en talla S. Aunque me queda un poco flojo. No pasa nada. Eh... Es de... De la tela esta. Viene con... Los bolsillos laterales. Y como... Una especie de pinza. Y ya solo el cinturón. Ya se ve de muy buena calidad. No, no, no. El cinturón este en Zara. Si lo ponen a la venta. De 30 euros para arriba, eh. Y la verdad que está bastante bien. Y este tipo de pantalón. Con una camiseta básica. Como una camisa. Es que ya luces. Ya luces. Este incluso con... ¿Esto? ¿Tú lo pondrías con esto? Bueno, ejecutiva total. Me encanta. Yo... Yo así no lo pondría. No. Me acabas de dar una idea. Bueno, prueba. Sí. Vale. Prueba. Vamos allá. Esta prenda es la que yo cogí para el primer corsé. Ah. ¿Tú cómo lo ves? Ah. A ver. Tráelo. Ahora que hice aquí una montaña. Espera. La había puesto para acá o lo pusiste tú para allá? Ah. Pues ya lo sé. No, es que... ¿Qué lisa? Está aquí. A ver. Vale. A ver. Yo lo pondría con un pantalón vaquero de estos ceñidos. La camisa y por encima con esto. Guau. Yo se lo vi así a una chica y me gustó muchísimo. Sí. Atrevido. Diferente. Diferente. A ver. ¿Qué opináis? Yo... Para mí súper mega atrevido. Así... No sé. Yo no lo pondría. Pero a lo mejor visto me encanta. No sé. Yo soy como ya más básicos. Colores lisos. Tú en vez de ponerla una de rayas le pondrías una básica. Sí. Y blanca. Vale. Yo soy así como más lisos. Vale. Pero oye. No me disgusta, eh. Y con el pantalón por debajo vaquero. Sí. Pues sí. Puede estar muy guay. Pues sí. Espera. Te vamos a enseñar la camisa. Señora. La camisa ya la había cogido. Nueva colección. La rebajaron y la devolví. Y me la cogí en rebajas. Talla S. 22,95. Es oversize. Como se puede ver. Bueno. No te creas. No. No. Es cropped. No. No, 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 no. Es cropped. Sí. Valía 22,95. Es finita. Yo me la compré por 12,99. Y ahora cuesta 7,99 euros. Es finita. Es finita, la verdad. Bien. Y esta también me gusta para poner debajo de los jerseys. Sí, sí. Para darle el cuello y así. Sí. Pues sí. Está guay. Las rayas me parecen muy, muy bonitas. Tiene la manga caída. Sí. Sí, sí, sí. Luego hay las rayas estas en horizontal y estas en vertical. En cambio, por la parte de adelante es vertical. Pues sí. Y los botones son así, en blanquitos pequeñitos. Y tiene dos en las mangas. Es que hay una cosa aquí que me está encantando. Es que esa camisa como que ya no... ¡Me encanta! Lo conseguí. Me moría de ganas de tener este jersey. Me encanta. Lo conseguí. Es mi estilo total. Me encanta, me encanta. Es que no sé si se aprecia. Por la parte de adelante es subida y por la parte de atrás hace un poco de escote. Con este peluchito que dan ganas así como de tocar. ¡Me encanta! Y es de canalé. Me encanta. Pero no es de canalé finito, eh. Es canalé grueso. No tanto como el jersey azul marino que os enseñamos antes. ¡Ay, me encanta! Pero... Es gordito. Me encanta. Y esto para una noche. ¡Me encanta! Y para un día. Unos labios en rojo. ¡Uh! Bueno. Espectacular. Mira ahí si lo tengo, por favor, que me lo compro ya. Talla mediana. Me encanta. Aquí pone 27,95. Míralo ahí, por favor. Pero la etiqueta es un poco rara. Mira, acerca un momento la etiqueta es un poco rara. Ah, sí. Un poco de más. Pero bueno. No sé si se ve. Sí. Es muy rara. Yo ahora no me acuerdo si ese es el precio o no. Yo sé que lo cogí por 19,99. Y en estos momentos vale 12,99. Te ha votado. 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 No puede ser. Hay que estar todos los días. Te voy a mandar el enlace por si acaso. Sí, por favor. Me encanta. O sea. Y sienta. Me encanta. Sienta genial. Es que le da un toque tan guay. Sí. Aparte, claro. Vas un poquito con el escote abierto y tal. Me encanta. También en vez de ponerte pantalones te lo puedes poner con una falda de punto. Me encanta. O te lo puedes poner con... Y es tan suave. Las faldas estas cortitas. Con una falda de polipiel también no le debe de quedar más. Yo creo que te lo puedes poner con todo. Con todo. Es súper suave. Y también va a ser el protagonista del outfit. Eso está claro. Sí. Sí. Camisas. Oversight. Total. La cogí para ponerle la... Cogemos otra vez las dos. La quería para ponerme con una básica por debajo de estas nadadoras. Y es una S. Y esta más sueltecita. Una S. S. Una S. Yo pensé que había cogido una XS. Vale. Su precio original son 29,95. La compré por... Pam, 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 pam. 17,99. Y ahora cuesta 7,99 euros. Es una camisa de rayas en blanco y gris. Yo creo que un poco... Yo mi idea es con un pantalón de estos negros o que son negros así como desgastado, ponerle una camiseta básica de estas nadadoras y hasta por aquí un poco metida por el cinturón. Y para ir en plan cómodo, normal. ¿Sabes? Yo la cogí para eso. Yo tengo un llamamiento a Amancio Ortega porque, Dios mío, esta mujer se dejó el sueldo este mes aquí. Si solo fuera este mes. Bueno, este mes, el anterior, el que viene... Y digo, no, por lo menos hacerle unas buenas rebajas porque ahora vemos aquí gangas. Entonces... Madre mía. Ahora, lo que vas a ver ahora sí que necesito tu opinión. Porque yo dudo muchísimo. Me está gustando. Vale. Me está gustando y mira lo que... Sale totalmente fuera de mi zona de confort. Lo que vi, o sea, no es nada, pero son vaqueros. No. Sí. Son unas botas vaqueras. Sí. Y me encantan. ¿Sí? Sí. Sale totalmente fuera de mi zona de confort. A ver... Lo juro, eh. ¡Mmm! Me encantan. Verlas. Me encantan. Que me parecen preciosas. Ahora me voy a preparar a ponerlas, no tengo ni idea. Me encantan. ¡Oh! Qué bonito. Eso sí. El tacón es fino. Y yo... Y enorme. ¿Cuántos centímetros son estos? ¿Lo pondrá? A ver. Tiene que ponerlo, sí. Espera. Me encantan. ¿Qué talla es? La talla 41. ¡Oh! Me encanta. ¡Nueve centímetros de tacón! Sí. Vale. Me las voy a probar. Es de tejido denim, caña de corte asimétrico a la parte superior. ¿Se nota? Sí. Enseña bien el corte asimétrico. Sí. Es asimétrico. Detalle de costura lateral, que es esto. Me encanta. Tiene una plantilla técnica flexible de espuma composta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. ¡Ah! Pues sí. Pues igual las hace cómodas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mete. ¿Sí? Sí. ¡Ostras! Muy guay, muy guay. Súper acolchaditas. Sí. Ah, que se las está probando. Espera. ¿Pero tú qué número usas? La 40. Pero me vale igual. Te vale. ¿Y te da para poner encima de los pantalones? Sí. Aparte es bastante flojita. A ver. A ver si somos capaces. No. Espera. No, no se va a ver. Espera. Un segundito. ¡Uh! Preciosa. Y miradnos ahí. Preciosas. Me encantan. Son bastante. Vale. Ya visteis cómo le queda a ella puerta. Espera, que me acabo de quedar aquí media atascada. Vale. Me encanta. Cásame una bota, por fin. ¿Cómo te las pondrías tú? Porque claro, ya acabo de decir que salen de mi zona de confort totalmente. Entonces, no tengo ni pajorela idea de cómo ponerme esto. Con un vestido, vamos, te queda. Pero con un vestido... Pero un vestido... Pues imagínate un vestido típico de estos, de camisa larga, incluso de rayas. ¿Como el que le vea una camilla blanco? Sí. Espectacular. Oh, oh. ¿Qué? Que creo que no me sirve. ¿No te sirve la bota? Creo que no. ¿En qué sentido? Pues que aquí me aprietan los dedos, mira. Oh. Esperar. Lo ve... Y así tenemos unos calcetines muy finos. ¿Qué pasa? Yo uso una cuarenta y me estaban bien. Es lo raro. Es lo raro. Y es una cuarenta y uno. Yo siempre es la cuarenta. Y en cambio, esta... Vale. No lo puedo poner con... Con calcetines. Con calcetines. Ah, yo sin calcetines no soy capaz. Con media único. Me lo tengo que poner con media o con las medias estas que son tipo calcetín, pero de media. Sí. Vale. Ahora me voy a poner de pie. A ver si no me... ¿Veis? Es alto, eh. Mira. ¿A ti te quedaban así de flojas? Sí, más. Un pelín. Vale. Es que son flojas, eh. La verdad es que son bastante flojitas. Vale. Entonces, ¿tú con qué te lo pondrías? Perdona. Pues eso, con un... Me encantaría, vamos. Con una camisa blanca larga, que haga efecto vestido. Y con estas botas, vamos. Me encanta. O sea, sin recargar. Aparte tiene que... O si te pones algún pantalón vaquero, tiene que ser muy del mismo color o si no totalmente de otro color. Es que claro, es que un vaquero clarito con unas botas oscuras no queda bien. De hecho, a mí me tiene pasado con cazadoras, la típica cazadora vaquera. Que es diferente vaquero y ya no. Y queda mal. Entonces... O con un pantalón, que creo que va a ser muy raro, porque no suele haber pantalones de esta tonalidad, eh. Porque aparte es muy azul, eh. Muy, muy, muy azul. Parece que no, pero es muy azul. Bueno, yo creo que solo lo vas a poder poner o con vestidos o con faldas o cosas así. Pero claro... Son preciosas, la verdad. ¿En cuánto quedaron al final? Ay, no lo... Creo que no lo dijimos, no. Vale, toma. Eran de 50 y algo, ¿no? 59,95. A ver. Sí. Ya, yo voy a la talla 41. Sí, esta es talla 41. Vale. Eh... Yo cuando las cogí, las cogí por 39,99. Y en estos momentos, vale, que también están agotadas, 19,99 euros. Fíjate en cómo lo lleva la modelo. Es lo que estaba yo mirando, pero es que casi no se le ve. ¿Ves? Es como una túnica así, vaquera, túnica vestida... O sea, por ejemplo, con... No me acabes, no me... Lo tienes detrás tuya, mira. Hmm. Coge este vestido, por fin. A ver. ¿Tú lo pondrías con este vestido vaquero? Será muy denim. Muy... Muy y diferente color. No. No te da bien. Habría que probarlo, pero yo creo que no. Yo creo que tampoco. Pero es muy chulo. Y eso, por ejemplo, con un pantalón blanco, yo tampoco lo miraría. Por ejemplo, un pantalón blanco me gusta mucho. No sé. No sé. O cambiar totalmente el registro. Ah, bueno. ¿Con esa camisa? Mira, con esa camisa sí. Genial. ¿Pero qué le metes? ¿Le tienes que meter un pantalón? ¿Esta camisa no te tapa el culo? No, claro. La camisa no te tapa el culo. O sea, te lo tapa un poco, pero no puedes ir solo con la camisa. Pero sí que estaría muy guay. Hay que buscar una parte de abajo. Yo entonces creo que le metería, perdón, un pantalón muy, muy, muy clarito. Posiblemente sí. Porque oscuro yo creo que quedaría mal. Blanco. Mira el vestido. El vestido es un vaquero oscuro y queda mal. No, no, no. Pero en cambio... No es el mismo tono. A ver... O incluso... No. A ver si encuentro yo por aquí algún... Mira, por ejemplo. A ver, prueba con este. Esto ya tengo que... No. 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 Pero bueno, mal no queda, ¿eh? Yo creo que quedaba peor con el vestido, sinceramente. ¿Y un pantalón blanco? Un pantalón blanco. Mira, este es más clarito. Pero yo me refiero a unos que sean muy, muy, muy claritos. A ver si encuentro algunos. A ver, este. Esto así. A ver, agarra aquí el pantalón y yo cojo una camisa. ¿Camisa? A ver, esta combinación sí que me gusta. Outfit en cero coma. Vamos a improvisar. Total. Y así. El pantalón. No, es que a lo mejor tiene que ser blanco. Pero blanco con la camisa no va a destacar. Pero es que lo que te va a destacar son las botas. Mira, ¿y este? A ver. No sé. Hay que darle vueltas. Sí. Porque lo malo de las botas de así vaqueras es que... O llevas algo muy liso hacia arriba. Un vestido blanco o beige incluso. Pero es que carga mucho todo. Pero bueno, habría que pensarlo. Nada, pues si damos con un outfit de... Pues lo subes. Otras ideas. ¿Hemos terminado? Sí. ¿Te parece poco? Lo seguiré enseñando. ¿Te parece poco? No sé, pero a mí con esa camisa me mola mucho. Sí. Porque, no sé, le das ese toque. Pero claro, tenemos que mirar el pantalón. Es que yo creo que un pantalón blanco no le va a quedar bien por las rayas de la camisa. En cambio, cuando hicimos así con el vaquero, destacaba mucho las rayas de la camisa. Entonces, pues no sé, tenemos que... Yo creo que con uno que sea muy, muy, muy clarito, yo creo que le puede quedar bien. Creo. A ver, vamos a valorar tu compra. Vale. A ver, de todo lo que os hemos enseñado, o sea, de lo que os hemos enseñado, ¿tú cuál dirías que fue? Pueden ser... Venga, te voy a dar... Voy a ser buena. Tres prendas. ¿Cuáles son las tres prendas que más te han gustado? De todo. Vale. Me gustó muchísimo el jersey con el cuellito de pelito, me enamoré. Vale. O sea, me encantó. Me encantó la bomber así envejecida, también me la compraría. Y después las botas son atrevidas y a lo mejor dan un poquito rompedura de cabeza para ver cómo ir, pero también me las compraría. Me horroriza, debo decir, después de ver todo, el chándal de Barbie. Lo siento. Vale. Es lo que mal me... Vale, pues yo ahora voy a... O sea, no sé si lo usaría para dormir, eh. Vale, pues yo ahora voy a decir una cosa. Yo pensé que entre las tres cosas, yo para mí, que ibas a elegir el jersey, las botas y la trench de polipiel. ¡Ay, también! Es que se me olvidó. Esa también. Yo pensé que ibas a elegir esas tres. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Es espectacular. De todo, lo que menos te gustó fue el chándal de Barbie. Y hubo otra cosa que también dijeras... Sí, puedo decir otra cosa. A ver. La camisa de rayas, oversize, esta, la clarita de todo. Esta. Para gris y blanco. Esto es de... Esto es de... El niño de pijama de rayas. Esto... Out. Pero es que tú no sabes, no lo sabes. Posiblemente no se va. No soy muy de camisas, ¿vale? Tampoco no soy allí de camisas a tope. Pero es que lo veo así en un mercadillo y no me lo compro. No. A ver. Yo es para llevarla así larga, así, caída de los hombros. Y con... Mira, hasta te voy a enseñar que creo que lo guardé antes por aquí. ¿En dónde está? Ahora yo no lo sé. Es para llevar con... ¿Ves? No. Este no es el... Este hasta ahí. Esperad. Aquí está. ¿Ves? Mi idea, señorita, guapa, preciosa, es ponérmelo con este pantalón que veis que es efecto desgastado, con esta camisa, no en plan camisa con el botón aquí, no. Camisa abierta enseñando los hombros. Y con un top así, holter. La camisa aquí, así, metida así por dentro. Y unas bambas. No, no, que yo, que sí, pero que no me la compraría. No me la compraría, ¿qué quieres que te diga? Vale, pues mira. ¿Quieres sinceridad o no quieres sinceridad? Sí, sí, sí. Yo, chica, otra cosa no, pero sinceridad siempre. Puede ser en mi amiga. Pues mira, te voy a retar a una cosa. Ya que estamos, te voy a retar a una cosa. No voy a ponerme un outfit de esos, eh. No, no. A ver. Vas a tener que hacer un vídeo conmigo de diferentes outfits con las botas vaqueras. Te voy a retar. ¿Aceptas el reto? Acepto el reto. ¿Sí? Estáis detestidos, eh. Acepto el reto. No puedo tener que decir si son mejores mis outfits o los de ella. Entonces así hay pique. Ah, espera, espera, espera. Yo te decía que eras tú la que ibas a crear los outfits. No, ella también los va a crear. Vale. O sea. Yo creo dos y ella otros dos. Y luego valoráis. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues sí. Lo acepto. Vale. Y... Entonces, yo los tengo que hacer a escondidas, tú los tienes que hacer a escondidas y... Muy bien. Vale. Perfecto. Y una pregunta. Dime. Porque tú aquí, nada, ni pinchas ni cortas, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Devolverías algo tú de tu compra, no? A ver, si yo soy sincera. El chándal de Barbie. Lo que pasa es que yo no sé si... Una. Es que os juro que nunca devolví en Mirabia. No sé cómo se hace. Yo tampoco. Normalmente no devolvo. No tengo ni idea. Entonces, tampoco sé el tiempo que hay para devolverlo. Me imagino que lo pondrá aquí. Si no, pues sí que lo devolvería. La verdad. Porque, a ver... No me chistan mucho. Es normal de toda la vida. Y por 23, con 92 euros. Me la va para comprarme todos los tops. Buen hombre. Es que están a 4 euros. A 4 euros. Que sí, que sí. Lo que no sé... ¿A qué me pone a devolver? ¿Ha recibido un pedido? ¿Se lo devuelves a Mirabia y se le darás un reembolso? Pues, creo que sí que voy a poder. ¿Y tienes que llevarlo a tienda? ¿O vienen aquí? No puedes dejar el paquete en un punto de entrega. Ah, pues mira. En punto de entrega. Pues mira. Lo voy a gestionar. Pues sí, prefiero devolverlo. Porque la verdad es que no me gusta. Decid en comentarios si os gusta o no. Porque estoy quedando yo fatal. No, no me gusta. A ver. A mí me gustaba porque el Barbie era mi muñeca favorita de toda la vida. Sabéis que he comprado un montón de cosas de Barbie. Eh, espera. No era ropa. Era la esponjita. Era... No me miraste ese entonces. Ay, lo que se descubre. Sí que lo vi. Esas cosas. Están guays. Me cogí lo de primar. La especie de bata esta para estar en casa. Eso sí sabes. Pero yo cuando vi el channel dije... Me horroriza Barbie. Vi la película de Barbie. Yo no. No me hagas spoiler. Y puedo decir que sí que me gustó. ¿La peli te gustó? Sí. Porque el final fue bueno. Sí. Vale. No es una mujer florero. La verdad. No sé. Me gustó. Sí. Tiene un fondo guay. No me gusta Barbie. No soporto a Barbie. No soporto a Ken. No soporto toda esa ñoñada. Lo siento. Ya sabes cuál era. Yo era más de... De jugar al fútbol. Por los camiones. Y no. Y romperle las muñecas a mi hermana. Cortarle el pelo. Lo siento Silvia. Te hice mucho daño. Pero yo estaba... Pues eso. Innovando. Yo tenía las Barbies. Pero no tenía al Ken. No me gustaba. Entonces, ¿sabes a quién utilizaba de novio de la Barbie? Sí. A los Axiomam. Eh. Lo sé. Te gustaban los viejitos esos. Yo pues no la miraba. Qué bueno. Hombre. Nada que ver con qué. Que en Rubio Pagojo Sadule. Ahí está. Que ahora me gusta el fuego en los Rubio Pagojo Sadule. No, pero... No, no, no. El Axiomam. Sí, sin duda. Vamos. Me quedo con el Axiomam. Un balote. Sí, sí, sí. Con la metrallera. Vale. Pues voy a devolver el chándalo ahora mismo. Tan pronto terminemos. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Mierda me das ya. Tú dos outfits. Yo dos outfits. Con las botas. Pero... Tú de modelo. No. Los dos outfits que eliges los haces tú en tu propio cuerpo. Bueno... Y yo los dos outfits los hago yo con mi propio cuerpo. ¿O quieres que sea al revés? No, 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 no. Yo me hago mis outfits que sabéis cómo me puedo. Vale. Y luego tenéis que votar, ¿eh? Cuál os ha gustado. Vale. Y esto es secreto. Porque no podemos copiar. Ahora... ¿Te imaginas que vengamos? Iguales. Tal en cual. Bueno. No me extrañaría. Ya, en el pelo ya sería diferente. Sí, eso sí. Vale. Pues nada. El siguiente vídeo que haremos ella y yo sería... Tenemos que ver cuándo va a ser porque... Sí, porque no solemos coincidir en horarios. De hecho, para ir al gimnasio. Solo en el gimnasio. Estamos andando al mediodía y... Sí. Porque no queda otra. Pero estamos yendo al gimnasio, ¿eh? Exactamente. Que es lo inconstante. Y me siento muy guay, ¿eh? Con el gimnasio. Yo también. Sí. Y la verdad que se nota mucho ir con alguien que ir sola. Sí, porque el otro día esta me abandonó y yo ya no fui. ¿Para qué? El día de hoy estuve muy malita. Y hoy estoy media media. Pero bueno. Pues nada. Bueno. Pues quedamos así. Y otro día tenemos que ir de compras y... Yo voy a ir de compras y ella va a ser la que me elija lo que compras. Muy bien. ¿Te parece? Genial. Vale. Pues nada. Que muchísimas gracias por vernos. Que si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta. Si aún no te suscribiste, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Strah narrator. Roja. Con un donner, doğru. No te volume. Le � certaines do66 miluanas del mar del río de la nuestra. Esa place a la parte staggeredos. Por siendo, una noche o un dos de regalo del c bags, de las 20 mil kilometers, Lo to complicado, siempre se van a poder y admirar. Haraldinoza y elścién. Gracias.